Hola, buenos días, donde quiera que se encuentren, miren, aquí les presento a esta hermosísima niña. Miren qué preciosas están sus hojas y trae muchos racimos de botones, este hermoso calanchón. Pues estaba sufriendo ahora en el invierno y no me había dado cuenta y sus hojitas se estaban quemando porque ellos no son tan fuertes para soportar el frío ni el calor, ni tampoco les gusta tantísima el agua. Más sin embargo, son tan preciosas para tenerlas como adentro en la casa, como en una ventana, donde les den el sol, pero no directamente afuera. Está preciosa, sí, mira, qué preciosidad son sus flores. Y hay, la verdad no sé cuánta variedad de calancho es, pero son tantos, tantos, que te roban suspiros a todas aquellas personas que les encantan las plantas. Yo soy una de ellas, a mí me encanta, a mi mamá le gustaban mucho las plantas, todas las plantas. Así es que nosotros podemos mirar y entender el gusto de todas aquellas personas que le encantan las plantas, que están enamoradas de las plantas, que se relajan, están tranquilas, contentas. Entonces, como miren, las invito a que vayan y se informen a cualquier nosería. Y ahora ya va a venir la primavera y seguramente van a encontrar diferentes colores, de diferentes tipos de calanchoes, que son bastantes. Hasta pronto aquí, Tomasita, invitándoles y animándoles para que estén muy contentas y cuando se sientan estresadas, vayan a algún lugar a buscar una plantita. Igual si no la pueden conseguir en este momento, comprar, igual se están relajando. Feliz y bendecido día, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.